Hola niños, espero que estén muy bien y hoy día vamos a hacer una actividad entretenida y es un juego. Y es el juego del bowling casero. Y para eso vamos a necesitar ponitos de confort. Y yo voy a usar un dado, pero ustedes pueden usar una pelotita que tengan en la casa. Y si no tienen pelotita, pueden hacer una pelotita con hojitas de papel o de diario que ya no ocupen en la casita. Ya niños, ahora que yo ya construí mi guitarra con ponitos de confort, si ustedes no tienen ponitos de confort, lo pueden hacer con latas de bebida o con botellas que ya no ocupen. Entonces me voy a tomar distancia y voy a lanzar mi trato, en su casa la pelotita, a los ponitos. Pueden jugar con toda la familia, entonces el que bota más ponitos, gana. Espero que les haya gustado la actividad y nos vemos mañana para hacer más actividades divertidas. ¡Chao niños! ¡Adiós!